Estamos en la sala de corrección de color de la SCAC. Es un lugar pensado para que los alumnos puedan corregir color de sus proyectos al mismo nivel que el que proporciona la industria. La SCAC apuesta por esta instalación porque nos damos cuenta de que hay una necesidad ahora mismo de corrección de color en todos los proyectos que se realizan tanto en la escuela como fuera. El hecho de la SCAC disponer de una sala de corrección de color y de aronaje lo que nos permite a los estudiantes es trabajar mano a mano con un colorista y de esta manera ir conociendo poco a poco cómo funciona la sala de corrección de color y el mundo del aronaje de la manera más cercana y más profesional posible a lo que nos encontraremos una vez nos vayamos al mundo laboral. Y eso significa una gran ventaja porque tiene la experiencia previa para poder saber, saber exigir, saber pedir todo aquello que necesita su película, su proyecto. Cuando hablamos de fotografía no solo hemos de contemplar lo que es el apartado de cámara, de iluminación, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que es la corrección de color y que es un mundo que nos va a ayudar a llevar nuestra película o nuestro producto a donde queramos. No es lo mismo corregir color en una sala donde hay un proyector de cine y una pantalla de 6 metros que en una pantalla de televisión de 27 pulgadas donde las condiciones de visionado son totalmente distintas a cómo se verá ese proyecto en un cine. Esto es un factor diferencial en la corrección de color porque proporciona una experiencia única a un director de fotografía que está corregiendo color. Gracias por ver el video.